...delgar su sueño para dedicarse a colaborar con los caceres domésticos por hora. Ella lo disfrutaba porque allí podía cantar. Bésame la boca con tu lágrima de risa. Déjame la luna y tape el sol con el vulgar. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien que canta Patricia! Recién te escucho. ¿No probaste con algún casting ir al cantando a Tinelli y Patricia? ¡Ay, le parece, señora! No soy de ese perfil, yo soy más tranquila. Vos déjame a mí. Yo le voy a llamar a mi prima de Asiela, que vino a visitar. Y es gran, gran conocedora del tema. ¡Grey! ¡Grey Meñeca! ¡Quiero mostrarte una cosita con esta chica! ¿Qué pasa, Hilda? Me va fumando un puchito. Escucha, escucha a la chica de los mandados. Escucha cómo canta. ¡Canta, Lina! ¡Canta! ¿Ahora? ¡Ay, pero que estoy cansada! ¡Ay, Nina! ¡Lo tengo todavía, Nina! ¡Ay, bueno, a ver! A ver cuál puede ser. ¡Qué parte! ¡Para, para, para! ¡Nina, para! ¡Para que haga falta! Que la escuche a alguien. A ver, hay que mostrarla, piba, ¿eh? Llámalo a Ricardo, Hilda. Llámalo a Richard. No sé, no sé. Espera, está Ricardo ahí. Espera un poco, Ricardo. Vení, vení. Escúchala, Pato. Escúchala, Patricia, por favor. Escúchala. A ver qué pasa tanto barullo. Cántate algo, Patricia. Canta, querida, no seas tímida. ¡Ten, Lina! ¡Larga, Lina, verga! ¡Larga, Lina, Lina! ¡Ay, es que hoy están todos acá! ¡Qué vergüenza! Bueno. ¡Qué par de pájaros los dos! ¡Qué original! ¡Tal para cual dos delincuentes del amor! ¡El desleal tú que más da! ¡Mira lo que te ha pasado! ¡Nunca te he visto llorando! ¿Les parece? ¿Qué opinas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una estelaridad entre la casa y la familia. Te faltan algunos detallitos, pero... Vas a arrancar, vas a estar bien. Yo tengo algunos contactos. Dale el chato y un jope por ahí, un jope. Lo tengo agendado. ¿Y qué más que se te da? Ahí busco el teléfono. ¡Pará, pará! ¡Decá, Ricardo! Yo lo tengo. Te duele Marcelo también, ¿eh? Me dijo que andas a corto de talentos. ¡Ay, no lo puedo vivir! Y Liv, mi sueño se me va a dar. Voy a brillar en la calle corriente. Voy a rodearme con Liz y Tagliani, con Del Moro, los hermanos Carincha, hasta Tinelli y el Maipo no paro. Bueno, bueno, bueno. Bajate del pony, querida, porque todavía no llegaste a la esquina todavía. Ahora me limpiate estos vasos y más tarde compré algo, algo en el súper. Pero ponete el barbijo, por favor. Y yo también necesito que la patrilla me ayude con el claro de la mamá. Eh, sí, nene. El nene, no te olvides del nene que tiene cosas que comprar, ¿eh? Ay, uf. Bueno, señora, espéreme un rato. Quede tanto soñar, quede cansada. ¿Podrá Coqui concretar sus sueños? ¿Hará contacto con lo que más quiere en la vida? ¿Llegará a los grandes escenarios? ¿La Coqui es Palfardé? Todo eso y mucho más en el próximo capítulo de esta novela intitulada Coqui, siempre Coqui. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!